Allí saliendo con un lateral el equipo del Deportivo Maldonado, la tocó Cotuño para Piri, Piri mandó para Ángel Rodríguez, recupera Cerro Largo, le queda para Santiago Martínez, Martínez dejó para Ventaberri, arranca Brian Ventaberri, lo apura Enzo Borges, tiene que tocar más atrás para que salga fuera del área, el arquero Lucero Álvarez, Álvarez y el balón, allí amaga por un lado, toca cortito, viene para Ventaberri, Ventaberri le pega de primera a la mitad de la cancha pero se equivoca, recupera Darias, allá la recoge muy bien, se la rodó, Ergas, Ergas para el tiro, el tiro para Villar, arranca Villar, está en el área de Villar, tira al arco, el arco, ¡Gol! 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 ¡Gol Arachán! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Gol de Ramis! Estaba en el área menor, tras el rebote del arquero Reyes y a los 37 minutos del primer tiempo, Jonathan Ramis anota el primero, gana Cerro Largo, 1 a 0. Y para sorpresa de propios extraños, tomando en cuenta el trámite del partido, había sido más deportivo, había tenido una o dos chances claras para convertir, aparece Jonathan Ramis, que bueno, llegó para hacer goles y marca su primer tanto precisamente con la azul y blanca. Toma muy bien un rebote allí muy cerca del guardameta Guillermo Reyes, no perdón, la define muy pero muy bien. ¿En qué momento, eh? ¿En qué momento llega este gol cuando lentamente se va terminando justamente el partido? Y Eduardo me hace gestos, claro. No estábamos acostumbrados, acá estamos observando naturalmente la repetición de la jugada y la forma en la cual precisamente Guillermo Ramis recibe ese rebote, saca el disparo con pierna derecha y pone en ventaja al equipo de atrás. Fundamental, ¿eh? Importantísimo. Un gol que, me atrevo a decirles a ustedes, hasta puede cambiar el rumbo de este partido.